Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de misión 31 de mayo. En protesta y para manifestar un rotundo rechazo al desarme y a la desarticulación de barricadas, una caravana integrada por más de 180 vehículos particulares y cerca de mil autodefensas recorrió las calles de los Reyes por varias horas. Hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños a bordo de camionetas y automóviles particulares recorrieron la periferia de la cabecera municipal con pancartas a la vista que decían no al desarme y fuera gobierno. Los manifestantes dicen temer que ante la desmovilización de los autodefensas irrumpan grupos delictivos y regresa la violencia que, aseguran, paulatinamente la ha ido desapareciendo con la presencia de los guardias comunitarios. El convoy estaba conformado por autodefensas de localidades de la región, entre ellas Urúzcato, Los Limones, Los Reyes, San Sebastián y Plan de Ayala. El recorrido inició en el libramiento sobre la salida a San Sebastián para seguir por Guadalajarita hacia Santa Rosa y San Juan. Continuaron por la salida Los Reyes Jacona hasta el Obelisco y de ahí enfilaron hacia el centro de la ciudad, donde se desarrollaba el acto de aniversario de los 420 años de la fundación de Los Reyes. Llegaron pacíficamente en medio del asombro de la gente que asistía a la ceremonia. Tras arribar al centro de la ciudad, los grupos se dispersaron y enfilaron hacia sus comunidades. En esta región de Los Reyes aún no se formaliza la integración de la Guardia Rural. Las barricadas continúan instaladas con autodefensas de diversas comunidades como Atapan, La Higuerita, San Sebastián y San Inés de los municipios de Los Reyes, Tocumbo, Cotija y Peribán. Con información de Emilio Pérez, Informa, Guasar TV.